Ven acá, tejiendo con Ángel. ¿En qué lugares están ubicados? En Siete Poniente, 504, local de Colonia Centro Histórico. Esto es arte. Y el otro también. Pero que vean cómo va quedando. ¡Guau! Claudia, que es una seguidora mía, creo que ya va quedando con Ángel. Y en esta ocasión estoy haciendo una instalación de Young Bombing en la cual estamos expresando los estados de alegría que hemos vivido conjuntamente con la familia de Tejiendo con Ángel en redes sociales, la cual existe desde hace seis años para aprender a tejer y compartir el arte de tejido que aprendí a los seis años que me enseñó mi mamá, la señora Leonila Hoyes. Y en esta parte la banca se llama Alegría, está dedicada a toda la familia de Tejiendo con Ángel como tal, mis seguidoras de Facebook, de YouTube, de Twitter, de TikTok, de Pinterest. Y es una banca que la parte de abajo está hecha por mis manos, la parte de este costado está hecha por mi mamá y la parte de acá está tejida por una seguidora que es ya parte de mi familia que se llama Claudia y la estuvimos uniendo con Valeria. Y del otro lado hay una banca que se llama Unión, que es la banca que me estuvieron regalando los granis o cuadritos, varias de mis seguidoras desde Querétaro, Ciudad de México, Toluca, de Oaxaca y de acá de Puebla estuvieron tejiendo para realizar esa banca. Y esta expresión de tejido es más que nada por los festejos del día del tejido en público, en la cual yo quiero invitar a todas las personas que vean cómo el tejido no solamente es tejer prendas o tejer amigurumis, también es esa parte de que podemos trabajar una expresión de arte, una expresión en la cual podemos llevar a cabo más que un tejido que tiene un valor. Podemos agregar una expresión en la cual podemos ser parte de los artistas que han formado parte de la historia del mundo y pues en esta ocasión me tocó colocar esa instalación con todas las señoras que forman parte de Tequiendo con Ángel aquí en Puebla. Bien, pues acá ya terminamos la primera banca que es la que ya vieron, les dedico. Aquí ya está terminada, esta banca es para ustedes y acá están las señoras que la tejieron, las que me iban a ayudar a tejerla. Así que ya dirán ustedes si quedó bien, quienes van a venir a tomar la foto a la banca. Así que guau, ahí está. Así que esperemos que muchas de ustedes vengan a tomarse la foto. Es para que vean cómo cada uno pone esa parte de su tejido. Es un tejido urbano que estamos haciendo. Ay, pero como que la estoy parando mucho yo. Ay, qué único saco tiene la chica. La chica, la chica, la chica, la chica, la chica, la que está ahí haciendo. Estamos divirtiéndonos acá, haciendo nuestro graffiti y tejido, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Estamos haciendo un graffiti tejido y por eso estamos divirtiendo. ¿Estás uniendo con qué? ¿Con tres cadenas? Sí, con tres cadenas. ¿Y ustedes cómo ven y, o sea, cómo, cómo, o sea, sí, les llamó la atención hacerlo, lo volverían a hacer, no lo volverían a hacer? No, yo sí lo volvería a hacer. Sí lo volvería a hacer. ¿Usted, doña Gloria? La verdad, mejor no me preguntes. No, 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 más temprano. ¿Por qué? Más temprano. Ah, más temprano. Más temprano, pues mira qué hora son. ¿Usted, doña Claudia? Ah, yo sí, te sé desde donde sea. Ella donde sea, dice. Yo también, pero más temprano. Pues es que la gente... ¿Qué más temprano? Es que si usted no se baña ahorita debería de aprovechar. A ver, voy a ir apagando la siente. Ya le, ya le doyó. Es que... Y aquí está esta banca que significa manos y esta banca tiene ese nombre porque está tejida por diferentes personas. Hay cuadritos desde los que tejió Rosalía Godínez, cuadritos que tejió Susana Rojas de Estado de México, de Pachuca, de Toluca, de Querétaro. De aquí de Puebla están cuadritos de Valeria, de Claudia, de... ¿Qué más? Están cuadritos de mi mamá, están cuadritos míos, están cuadritos de... Ah, hay cuadritos de usted, Ceci, ¿verdad? También hay cuadritos de Ceci, hay cuadritos de Gloria, hay cuadritos de... La señora Leti, Leti y Susana hicieron todos estos cuadritos. Hay cuadritos aquí de este... Ay, ¿cómo se llama este chico? De Manuel. Tenemos cuadritos... Cuadritos de Fanny, de Blanca, este... Cuadritos de... ¿Cómo se llama la señora de Juan... De las que trabajan en la tienda de Los Santos? Ay... Una señora que trabaja acá en Boluena, en una tienda que vende cositas religiosas. Se me olvida su... Si ves este video, tú eres. Tuberito. Este... Entonces, por eso está tejida de muchos cuadritos, así que espero que les guste y que les haya llamado la atención cómo quedó. Te descuadra. Así que el arte es complejo, disfrútenlo, vengan y tómense la foto. Sí, nos encontramos en Osapos, eh. La 5 Oriente y la... La 5 Oriente. El norte, frente al 312, ubíquelo. O en el... Se hizo un mundo albazazupita. Es de comercial albazazupita. Ajá. Ya. Andamos haciendo... Vale. Y aquí ya, eh... Aquí estamos en la banca que se llama Tristeza. Y esta banca, básicamente, está en tono negro, pero, eh... La parte que trae los colores, o la parte que complementa la cintilla, está reflejando esa parte de que cuando tú te sientes triste, realmente, eh... Ese huequito, o esa soledad que nosotros sentimos, llega a esa parte que nos sentimos rotos, y, eh... Pues siempre va a llegar alguien, o un conjunto de personas que te van a complementar, y que te van a enseñar que realmente no estás solo. Lo que es esa parte en la que nosotros vemos todo oscuro, pero que realmente no estamos solos, que siempre va a haber un camino, por más difícil que esté la situación, vamos a encontrar el qué y cómo realizar el salir del camino estrecho, o de la curva en la que nos encontremos. Así que espero que muchas de ustedes les haya gustado, y, pues, este cuadrito significa esa parte, de que nosotros podemos complementar con muchas personas de diferentes colores, diferentes ideas, y que el mundo no solamente es negro, o que no se define por dos colores, o por uno, se define por muchos. Así que espero que les haya gustado, y, pues, tómense todas las fotos que sean necesarias.